¿Cuál es el motivo de su presencia esta tarde? Pues es iniciar el último programa que nos desarrolla desde la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, que es Joven y Clásica, Música por Aragón. Es un programa de itinerancia de música clásica por el que buscamos dos cosas. En primer lugar, que el Conservatorio Superior de Música de Aragón y sus formaciones tienen una gran reputación internacional, sean conocidas en todo Aragón. Y en segundo lugar, el acercar un tipo de música que no es la música clásica tradicional, la música que todos conocemos, la de violín y violoncelo y piano, o sea, clásicos a la que estamos acostumbrados, sino un tipo de música que yo creo que va a llamar mucho la atención, es diferente, es un ensemble de saxofones que hace un tipo de música excelente, muy bien cuidada, muy bien trabajada, pero muy sorprendente porque son sonoridades diferentes, se aproxima mucho, se ha dicho que el saxofón es el instrumento que más se asemeja a la voz humana, yo creo que es cierto, la riqueza de tonalidades que permite es muy amplia y yo creo que le va a encantar mucho. ¿En qué va a consistir este programa? ¿Se van a desarrollar actividades por toda la comunidad? Si hay programas, hay programas por toda la comunidad, lo queríamos iniciar aquí en Teruel, pero a continuación va a ir a Jaca, va a estar en Huesca, en otros tiempos, estará también en todas las localidades básicamente, en todos los ayuntamientos que lo soliciten. Y además vuelve pronto, volvemos pronto a Teruel con un programa específico para el modernismo, que aprovecho ya para recomendar a todos los turolenses en el marco de las celebraciones del modernismo en Teruel. Se va a hacer un programa, este sí más clásico, con piano, la música de piano es la que define el modernismo, desde Granados hasta División, un programa también muy atractivo que yo creo que puede gustar a todos los aficionados a la música clásica y aún aquellos que no lo sean, y un programa muy bien escogido también con grandes maestros del Conservatorio Superior de Música de Aragón, que yo creo que va a gustar muchísimo y que se enmarca muy bien en las celebraciones del modernismo. ¿Qué es lo que se pretende con las actividades? Lo que se pretende es que garanticemos el acceso, y yo creo que es una de las principales obligaciones del gobierno de Aragón, es garantizar el acceso a una cultura de calidad, una cultura excelente, a todos los aragoneses independientemente del lugar en el que se encuentren. Hay una gran actividad cultural en Zaragoza, pero hay también una gran actividad cultural en Teruel, hay una gran actividad cultural en Jaca, hay una actividad cultural en Huesca, y yo creo que es muy importante que haya, en cualquier momento, pero más ahora, que haya dos cosas. Primero, que haya una gran interconexión entre, no podemos ser provincianos, no podemos poner puertas a la cultura, tiene que extenderse y tiene que conocerse, lo que de méritos se está haciendo en Aragón, que es mucho, tiene que conocerse en toda la geografía aragonesa, y por otro lado, es muy importante que cooperemos las diferentes administraciones, porque en momentos como este, que todos sabemos que nos encontramos ante una austeridad necesaria, es importante que sepamos dejarle provecho a cada euro, y que de cada actividad que se haga, demos la oportunidad al máximo número de aragoneses posible de que pueda hacer.